¡Seguidores de la Universidad de Don Daniel! Juramos todos trabajar arduamente honestamente con dignidad por la repostulación y elección de nuestro excelentísimo presidente licenciado Danilo Medina juramos todos ¡Sí! Juramos bueno, si así lo hacen nuestro pueblo se lo agradecerá y si no lo hacen nuestro pueblo lo juzgará ¡Amén!